a los componentes de la banda que asesinaron al tío de Ney Aldrin Bautista. Le volan la cabeza a uno. Que el día de ayer al radio, uno que le apodaban el radio, y ahí decía Fuego, en la parada 7, en Quimigua, se lo llevaron. Resistió el arresto porque el Dikrin le estaba dando seguimiento. Hoy en la mañana uno de ellos, inteligentísimo. Espérate que yo voy ahí. Pero yo no te he llamado, le dijo el director del Dikrin en Santiago. Y no te hemos mencionado. Yo no, yo voy para allá. Investígueme que yo no tengo nada que ver con eso. Hay un grupo de... Los que formaban esta banda ya están detenidos. Y oye esto. El Santero, que es el ubicador, ellos tenían un modus operandi. Ubicaban el negocio, atracaban, se ponían de acuerdo con el ubicador. En el trayecto, en una mochila, echaban las armas. Echaban las armas. El ubicador, en otro vehículo, diferente al que atracó, se llevaba las armas. Cuando la policía en el camino los detenía, le hacía pares, los investigaba de una vez. Un cateo. No, pero no hay armas. Estos no son. Continúen. Y aparte de eso, en uno de los celulares que le encontraron al ubicador, los mensajes de WhatsApp de más de 45 empresas. ¿Qué? Que ellos habían asaltado. Y otro grupo de empresas que ya estaban en el listado para ser atracadas. Entre ellas, la cervecería nacional dominicana aquí en Santiago, ya la tenían ubicada ahí. El santero ya la tenía como un prospecto a ser asaltada. Para que ustedes vean una bandita fuerte, peligrosísima. Lo que desmonta la teoría, que algunos comenzaron a decir que ese señor tenía problemas. Pero hubo un disco, lo que dijo, un deslenguado. Ah, sicariato, es un problema de drogas. Sí, sí, de que fue un problema que se llegó ahí. Señores, no se adelanten a los procesos. Dije que ese hombre viene de Nueva York, que se yo qué, que tuvo muchos años. ¡Mentira!